¡Eh, Mili! ¡Eh! ¿Cuánto le echo de detergente? ¿Una tapa? ¿Una? Sí ¿Está bueno? ¿Le voy a echar dos? ¿Es mucha ropa? Sí ¿Dos? ¡Arranos! ¡Pasito perro! Oye, ma ¿Qué? Me traes una Magnum Deloxo Y me vas a traer también un 24 y me traes la feria, por favor 24 de patada en el culo, te voy a traer a la verga Oigan, no me lo van a creer, acabo de ver una persona Vino y se cayó aquí, ahí está su cara y su mano Tremendo imbécil Amigos, oficialmente el gobierno acaba de declarar que es obligatorio el uso de mascarillas en la calle Este, no entiendo muy bien para qué sirven, pero pues mejor obedecer Oye, mamá, creo que te faltó echarle pino a la ropa ¿Quién chingados te dijo que se le echa pino a la ropa? Bueno, que al final te cuentas con pantalones No manches A veces me pregunto, ¿qué tienes en el cerebro? Caca Vamos a hacer un reto, yo con los pies amarrados, tú con las manos, corremos y me ganas, te compro lo que tú quieras Uno, dos, tres Un tip para todos los parrilleros, muy importante La carne siempre se pone de aquí para acá Siempre, es un tip bien importante De aquí para acá Porque si la pones de aquí para acá, se cae Oigan, mi hermano estaba haciendo hamburguesas bien emocionado Y voltea y dice ¿Y el queso, güey? Y aquí es donde ustedes piensan que lo empuje y todos felices, ¿verdad? No, no sé qué pasó por la mente a este cabrón Que al momento que me vio, decidió tirarse Dijo la chingada, me voy a tirar yo primero Y se tiró solo el cabrón ¿Cuánto sería? Hay unos chicles 53 pesos Bueno, solo cóbreme los chicles, por favor 3 pesos Oye, disculpa Disculpa Este, oye, ¿cómo te llamas? Dries Bueno, lo que pasa es que te vi, te hiciste muy bonita Y quería preguntarte si puedes Bueno, perdón, es que estoy un poco nervioso Que si quieres ir a comer conmigo O sea, salir ahorita, dar una vuelta, no sé ¿Está bien? ¿Sí? Sí Lo que pasa es que Bueno, es que no tengo dinero Nunca me habían dicho que sí Perdóname La marucha sí trae camarones Lo que pasa es que no saben cómo hacerlos crecer Ahí les va Le pones una gota De salsa magui directo a los camarones Le pones su agüita La tapas 9 minutos 9 Y voilà Hermana, ya estoy harto de que mis TikToks no se hagan virales Jesús, Jesús ¿Qué te pasa, Jesús? No inventes, Jesús 50 mil y te compro 50 mil likes Me lo vas a pagar Y te compro el 11 Cosas de mexicanos parte 2 Cuando cortas un pepino Le tienes que hacer así ¿Quién sabe si sirva? Pero todos lo hacen Tener una bolsa Donde guardas más bolsas Mamá, ¿sabes inglés? Yes A ver, ¿cómo se dice? El gato cayó al agua y se ahogó The cat Plum In the water Adiós Miam, miam He visto que mi hijo le hace muchas bromas a su hermano Y ahora Le voy a hacer una trampa Hijo, ya está tu desayuno Mamá No te pases de lanza, güey No, por favor, dime que no es cierto No manches Pan blanco ¿Quién compró pan blanco? Sonríe, tú puedes Hace poco me compré mi ventilador Y no he probado la potencia máxima Y quiero probarla En el video les voy a enseñar a hacer las mejores tortillas de harina Pero como yo no tengo materiales Pues voy a usar este ¿Qué va a ser para ti? Este, me da licuado de fresa No, no entiendo con licuado de fresa Tendría un flasacrim, ¿te parece? Este, pues sí Ok, ¿tipo de leche? Nutrileche No tendría nutrileche Liconza Tampoco Almendra, coco, soya, deslacosada, deslacosada Like, like, buen tera Este, pues de la que sea Ok ¿Conserva la crema batida? ¿De cuál es? Lincoln ¿No tiene crema batida normal? Esa es la crema batida normal Pues ya, ¿qué? Ok ¿Cuál es tu nombre? Este, pan gracia Pan ocho Oh, delicioso Oigan amigos ¿No les pasa que están comiéndose su último pedacito de quesadilla? Y pues ya, le van a poner salsa Y Ay, no Chin, tengo que hacerme otras tres quesadillas Volvimos a hacer palomitas mi hermana y yo Pero esta vez le puse un plástico aquí Para que yo le pueda hacer una broma Y le voy a hacer como Y ella va a pensar que sí se las voy a aventar de verdad Pero no, no se las voy a aventar de verdad ¡Fati! ¡No! ¡Cati no mataste un poquito! ¡Es una broma! ¡Demonio! ¿Te la creíste? Es una broma ¡Claro que me la creí! ¡Aún de verdad eres brillante! Yondra, ¿en qué maleta de gemis tenis? En la de atrás ¿Esta? ¿Por qué no? ¡No mames! ¿Es neta, Santi? ¿De qué? O sea, ¿es neta? ¡No mames! Omar, pásame el de este que está en la de esta ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué? Pásame el de este que está ahí en la de esta O te voy a poner la chinga de tu vida ¡No, pente! ¿El de este de qué? Ya, mis, ¿cuántas enchiladas vas a querer? Dos, ma Ay, ya te hice Ay, pues ya te hice tres ¿Qué? ¿Pero te dije dos? Pues ni modo, te las comes Sí Entonces, ¿para qué preguntas? Amigos, tengan cuidado cuando compren comida en la calle Ahorita le iba a comprar dos burritos a una señora Pero se estaba sacando los mocos No manches Nomás le compré uno ¿Qué tienen en común mis lentes y tú? No sé No se vale Mami, me dijo un señor que si me dejaba agarrar las chichis Me iba a regalar una coca Y se fue pa' allá ¿Pero es Sprite? Pues sí, cochina, no me iba a dejar agarrar Perdí a mi perro Y de repente llegué aquí Y me di cuenta de que estaba ahí sentado Posh también extraña La vida social Hola, Posh Güey, es mala idea, güey Güey, tranquilo, no va a pasar nada Güey, ya te lo estoy diciendo, güey, se te arranca toda la ceja Siempre exageras, güey Solo un pinche juego Ma, ¿te acuerdas que me pediste que desinfectara la lechuga? Sí, mi amor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Mira, ven a ver ¿Qué le hiciste, Santiago? Pues le puse media tacita de cloro para desinfectar Eran dos gotitas de cloro Dos gotitas ¿Sabes qué dice aquí? No ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! Está loco este güey Ma, ¿sí es cierto que tú sabes inglés? Me dicen el bilingüe, papá El bilingüe, a ver si es cierto que muy acá ¿Cómo se dice uno en inglés? One Ah, ¿y dos? One, one ¿Y tres? One, one, one Ah, ¿y cuatro? Esa ya es más difícil One, 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 one A ver, a ver, una más complicada ¿Y cómo se dice mil? Un chingo de guanguanguanes Ah, no, sí sabes Vamos a hacer una carrera de tomar vasos de agua Estos tres son los míos Y estos tres chiquitos son los tuyos Saca 500 pesos, por favor Ese es el precio de entrada Y ponlos aquí Gracias Ay, bueno Está bien Bueno Resulta que yo tengo los grandes Porque soy buenísima en tomar agua rápido Entonces Pues te voy a ganar Aquí están mis tres vasos Y aquí están los tres tuyos A partir de ahora Tú solo puedes tocar tus vasos Si tocas los míos pierdes Y si yo toco los tuyos pierdo, ¿ok? Vamos Cuando Ah, me tienes que dar un vaso de ventaja Porque los míos son más grandes Entonces cuando yo me acabe este vaso Tú Puedes empezar a tomar del primero ¿Va? Carajo, Sofía No, no seas tramposa No Ahí está uno No, no ¿Qué tramposa eres? Ni madres ¿Qué trampa, papá? No, porque me No lo puedes tocar No lo puedes tocar Pues por eso Pues sí, ya gané Gracias Ya gané Muchas gracias Eso es todo, eso es todo, amigos